It's for my years, juro los extraño, los extraño demasiado Fuck the police, como cuando estaban todos juntos a mi lado It's for my years, juro los extraño, los extraño demasiado Fuck the police, como cuando estaban todos juntos a mi lado Alocado desde morro, crecido a los yolo, grico y perico Se han llevado todo el barrio, cada vez se ve más solo No sé si fuman grico o el grico se fuma a todos Recuerdo de morro, entre chelas y porros Pleitos con los contras y al chile brincaban todos Todos los apodos y miembros de la clica Aún siguen presentes pues la clica todavía rifa Una veladora, una chela y una chora Por los que no están pero los traigo en el cora Extraño mis carrales, los fotos y los cales Ya nada es lo mismo, los tiempos no son iguales Hasta los rivales, juro los extraño Estos que me quedan ni siquiera me hacen daño Pasan y pasan años, de ustedes no me olvido Descansé en paz, eso siempre a Dios le pido It's for my years, juro los extraño, los extraño demasiado Fuck the police, como cuando estaban todos juntos a mi lado It's for my years, juro los extraño, los extraño demasiado Fuck the police, como cuando estaban todos juntos a mi lado Saba para los locos que ya no están aquí Ha pasado tanto tiempo pero yo los traigo aquí En mi mente y en mi cora ya saben siempre estarán Donde quiera que se encuentren no se olviden de acá Acá andamos al chingazo dando guerra a la vida Recordando aquellos tiempos, ay que loca vida A veces va torcida pero yo sé que me cuidan Mi jefe, mi barrio y toda mi familia Honor a quien merece y ya se lasaba decora Esto es pa' mi loco, les prendo su veladora Charco va pa' el pelo cada que suene la rola Aunque ya somos más pocos, sigue rifando la bola Y que a mí me toque, espérenme, con una chora Que siga la fiesta con mi raza la más chingona Yo que más quisiera que ya llegara la hora Pero mientras esté vivo ustedes siguen con la flota It's for my jeez Juro los extraño, los extraño demasiado Fuck the police Como cuando estaban todos juntos a mi lado It's for my jeez Juro los extraño, los extraño demasiado Fuck the police Como cuando estaban todos juntos a mi lado Rest in peace homies Esta se la dedicamos A todos aquellos que han perdido un ser querido Malas amistades ML Crew